Bienvenidos a todos, Shalom, 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 bienvenidos Habla Rasalón Sotseferri, reportando para la sociedad, León de la Tríodejuda De su Majestad Imperial Haile Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos Continuemos ¿Qué sucedió? Ah, ¿saben qué? Le disculpo por la interrupción Ahorita fui al garage, no sé cómo se diría Y pues al parecer ya nos proporcionó una nueva tarola Y otro tamborcito Y creo que vi las cosas que los detienen para ahí acomodarlo en uno de nuestros Esos palos que tienen los platillos Entonces, pero es bueno, pues la tarola es buena O sea, nunca hemos tenido nosotros instrumentos así como de buena marca y todo eso Pero se ve que es de buena calidad Y bueno, cuando nos mudamos No mudamos, pero o sea que las últimas dos semanas hemos estado en Nuevo México Fuimos a hacer unas cosas y pero principalmente para traer el resto de los muebles de mi hermana Que quedaron en casa de su mamá Y pues como vivimos en California, pues fuimos a traer lo que quedaba Pues para no molestar a la mamá de pues más tiempo Entonces vi entre las cosas que trajimos Pues no sé, una cobertura que se escuchaba que adentro había una tarola Y ahorita pues de curiosidad fuimos a verla Y pues como andábamos descalzos Ahorita vimos que nuestro dedo en nuestro pie, el del medio está rojo Y pues como con morete Y pues nos espantamos pensando que quizás habíamos sufrido una mordida de una No sé, de cualquier tipo de insecto Pero nos acordamos ahorita que nos habíamos golpeado con un mueble Y no mudándonos, sino con un mueble ya estacionado Establecido aquí por el pasillo Que siempre olvido que está ahí Y siempre golpeo mi Muchos golpeamos nuestros dedos con ese mueble Pero esa es la razón por cual me distraí Ya sé que no les interesa Pero al final de cuentas se relaciona el tema que presentamos hoy Con eso mencionamos que Buena introducción gracias al Espíritu Y pues allá en Cristo Jesús Amén De hecho son las 8 con 29 minutos PM Es domingo, julio 16, 2017 El tema de hoy es la serpiente Las serpientes ardientes que mordían Curiosamente al pueblo de Israel en el desierto Así es de que Teníamos pensado comunicar Palabra por palabra a nuestro Estudio en Amárico Y lo vamos a hacer Pero antes Vamos a hacer un repaso Ligero Por cual razón creo que El estudio en Amárico acerca del tema Se va a posponer para Para Una presentación Más adelante Porque también ahorita vimos que Hay unos apuntes en La Biblia aquí Schofield Biblia de estudio Schofield Bueno no se ve Pero Ya la hemos utilizado Y vamos a empezar Solamente aquí traduciendo Improvisadamente La nota que tiene En relación a El libro de los números Capítulo 21 La referencia es Directamente al Empezando con el Versículo 5 Finalizando con el Versículo Donde termina Hablando de este Evento Vamos Bueno la referencia de hecho es Directamente El capítulo 21 Libro de los números Versículo 9 Donde dice Moisés hizo una serpiente De brasa No estoy seguro que dice en español Ahorita lo revisamos Pero bueno El apunte aquí nos dice Que Nos dice Vean Génesis 3 14 Hay un apunte Ahora dice La serpiente Es un Una Un símbolo O una Un simbólico Del pecado Juzgado La La brasa Habla de El juicio divino Así como en el Altar De brasa Referencia Exodo Capítulo 27 Versículo 2 Referencias Y notas Y El Que dice aquí Y El juicio Autojuicio El juicio que uno se hace De uno mismo Así como en En el Laver De brasa Bueno Laver Vamos a tener que buscar La referencia En cuanto Terminamos aquí La traducción Dice La serpiente de brasa Es un tipo de Cristo Hecho Hecho pecado Por nosotros Referencia Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 3 Versículo 14 15 Y Segundo Segunda epístola Los Corintios Capítulo 5 Versículo 21 Y dice Encargando nuestro juicio O soportando Nuestro juicio Dice Históricamente El momento Es indicado En el grito Mi Dios Mi Dios Mi poder Mi poder Amlaque Amlaque Lement Evesh Y 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 Continuando Dice Por qué Nos has Por qué me has Abandonado Algo por ese sentido Referencia al Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 27 Versículo 46 Ahora como no pudimos Traducir Una de estas palabras Las cuales Dan descripción A Pues No materiales Pero equipo Que corresponden Al servicio Del tabernáculo Vamos a tomar El tiempo Para Para buscar Como lo dice En el español Primeramente Nos El altar De brasa Éxodo Capítulo 27 Versículo Versículo 2 Vamos a ver 27 Versículo 2 Y harás Sus cuernos A sus Cuatro Esquinas Los cuernos Serán De lo mismo Y los cubrirás De metal Aquí dice Metal Vamos a ver Dice Será Cuadrado El altar Y su altura De tres codos Bueno Y sus braceros Harás De metal Bueno aquí dice Metal A ver Vamos a ver La segunda referencia De uno de los Útiles De El tabernáculo La referencia Era Al Vamos a ver Aquí Bueno No tengo Indicación Donde encuentro Lo dicho Así es de que Pues A la otra Espero no haber Confundido el tema Pero Bueno Vamos a ver Aquí tenemos Vamos a buscarlo En el inglés Éxodo 27 Ah me equivoqué A ver Era 26 O 27 Me disculpo Por andar A la A la prisa Estoy cometiendo Muchas faltas Capítulo 27 Versículo 2 No si estaba Correcto El que leí En español Así es que Nos dirigimos Aquí al inglés A ver que Podemos aprender Éxodo 27 Pues aquí Si dice De brasa En el español Dice de metal Pero Pero bueno Hay aquí Brasa El altar de brasa Es un tipo De la cruz Sobre la cual Cristo Nuestro Completo Nuestra Completa Ofrenda De encendida Ofrecido Ofreciose A sí mismo Sin 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 mancha A Dios Bueno con eso basta Acerca de esto Vamos a Lo que si podemos A ver Ya me perdí Por andar Brincando de Tema a tema A ver Que iba a decir Porque Bueno Voy a mencionar algo Que quizás No hemos escuchado El El estudio De De la serpiente Que hace Moisés De brasa Este estudio Se encuentra Dentro del Shabbat Del estudio Shabbat Número Vamos a ver Creo que es No, no creo Sé que es El que correspondió Al julio primero 2017 Sábado Si no estoy equivocado Lectura semanal Rastafari Número 39 Decretos Jukat Jukat Yehgu Entonces La lectura Empezaba en el libro De los números Capítulo 19 Versículo 1 Finalizando con el Capítulo 22 Versículo 1 Ahora Bueno Voy a hacer Un comentario Acerca de Del Jukat Miren Dice Números Capítulo 19 Y Jehová Habló a Moisés Y a Arrón Diciendo Esta es la ordenanza De la ley Que Jehová Ha prescrito Diciendo Ordenanza Quizás ordenanza De la ley Sea el título Del estudio Quizás no sea Decretos Diciendo Di a los hijos De Israel Que te traigan Una vaca Bermeja Perfecta En la cual No haya falta Sobre la cual No se haya Puesto yugo Entonces Dice Busco Quemar la vaca Ante sus ojos Y su cuerpo Y su carne Y su sangre Estierro La vaca El fuego Arde en la vaca El sacerdote Lavará luego Asimismo Que quemó Brincamos Brincamos Agua, carne Cenizas De la vaca Pondrás Fuera del campo Lugar limpio Expiación Y el que recogió Vamos a ver Separación Congregación Extranjero Que peregrino Que tocaré muerto El que tocaré muerto De cualquiera persona humana Siete días Será inmundo Este se purificará Al tercer día Con acuesta Agua Y al séptimo día Será limpio Y si al tercer día No se purificare No será limpio El séptimo día Cualquiera que tocaré En muerto En persona de hombre Que estuviera Estuviera muerto Ahora Lo que quería decir Es que Y hay mucho que hablar Acerca de Pues La vaca Bermeja Pero Una de las cosas Que se frecuenta Mencionar Es Y en especial La acerca En relación a los judíos O los judíos La mencionan Con frecuencia Es que Este proceso Es para Limpiar Purificar A quien Se haga Contaminado Con cuerpo muerto Ahora No lo dice así A las claras Pero Se ha Se ha Comentado Y pues Tiene sentido Ahora yo voy a agregar A esto que El agua Bendita La cual Se utiliza Para hacer El ¿Cómo se dice? La prueba del celo O cuando el espíritu de celo Se Sea Sobre un esposo Y tenga duda De su esposa Su mujer Cuando se hace La prueba Delante de Quien se hace En el tabernáculo Se utiliza Una agua Bendita Ahora yo digo Ahora yo digo Que esta La misma agua Entonces La vaca Bermeja El proceso Y las cenizas Que se Que se Dice aquí Las cenizas Recogerá Las cenizas De la vaca Y las pondrá Fuera del campo En lugar limpio Y las guardará La congregación De los hijos De Israel Para el agua De separación Es una expiación Entonces Esta misma agua Yo estoy seguro Que se utiliza Para hacer La prueba Esa De cuando Hay acusación De celo De parte del esposo Para verificar O separar Las aguas De arriba Y las aguas De abajo Y ver Que está sucediendo En verdad Entonces Yo creo Y estoy seguro Que esta Esta misma Vaca Bermeja El sacrificio Se utiliza También para Aquella otra Pues Ampurificación O prueba Juicio Entonces Es interesante Como dijimos Hay mucho que decir Pero lo único Que queríamos mencionar Que se nos hace interesante Es que nunca hemos Escuchado Nadie Decir Que Que nadie Que el pueblo De Israel Por completo No está No está O sea No se les No se les pide Que no se contaminen Por cuerpo muerto Es lo que me sorprende No sé si yo estoy Equivocado En pensar esto Pero No sé Por qué Lo estaría Si Si Las indicaciones Son claras De que Los únicos Que son Restringidos De Mantenerse Limpios Y no Contaminarse Por cuerpo Muerto Es el Pontífice Es decir El sumo sacerdote El alto sacerdote Y los Nazareos Ni siquiera Los sacerdotes Hijos de Aarón Se les requiere Que se Permanezcan O sea Limpios Y sin Contaminarse Por muerto Entonces No a todos En Israel Les carga La responsabilidad De tener que Purificarse Al haber Contaminado Por cuerpo Muerto Solo Los Nazareos Y el sumo Sacerdote Quizás Se requiera Que después De la contaminación Por razón De un cuerpo Muerto Se purifiquen Pero no Estoy seguro Si así Es la cosa Es todo lo que Quería mencionar Aunque hay mucho más Pero Pero pues Ya es suficiente Siendo que Tenemos mucho Que recorrer Bueno Habiendo dicho eso Empecemos A ver A ver Empecemos con La lectura Dice ¿Y dónde empieza La lectura? De hecho Empieza en el versículo Capítulo 21 Libro de los Números Versículo 4 No 4 o 5 Y habló El pueblo Contra Dios Y Moisés ¿Por qué Nos hiciste Subir de Egipto Para que Muramos En este Desierto Que ni hay Pan Ni agua Y nuestra Alma tiene Fastidio De este Pan tan Liviano Bueno Continuemos Vamos a leer Todo De una vez Dice Y Jehová Envió entre el pueblo Serpientes ardientes Que mordían al pueblo Y murió mucho Pueblo de Israel Entonces el pueblo Vino a Moisés Y dijeron Pecado hemos Por haber Hablado contra Jehová Y contra ti Ruego Ruega a Jehová Que quite de nosotros Estas serpientes Y Moisés Oró por el pueblo Y Jehová Dijo a Moisés Hazte una serpiente Ardiente Y ponla Sobre la bandera Y será Que cualquiera Que fuere Mordido Y mirare A ella Vivirá Y Moisés Hizo una serpiente De metal De brasa Y puso Sobre la bandera Y fue Y fue Que cuando alguna Serpiente Mordía A alguno Miraba A la serpiente De metal Y vivía Ahí vamos a finalizar El estudio Es basado A esto que leímos Empecemos con Vamos a ver Vamos a ver Empecemos con La queja El pueblo Pues habló Contra Dios Y Moisés ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para que muramos En este desierto Que Ni hay pan Ni agua Y nuestra alma Tiene fastidio De este pan Tan liviano Fastidio Es un Está Estamos Asquiados Es un O sea Asco Que es Es un asco El alma Nuestra Está sufriendo O sea Una Un asco A este pan Liviano En otras palabras Que era La palabra Que Lo tenemos que leer En inglés O sea Porque No nos suena En el español Pero Es una conexión Muy Interesante Veamos aquí Y este estudio Hace mucho Que lo hicimos Así es de que No está fresco En nuestro pensamiento Vamos a ver Dice And the people Spake And the people Spake Against God And against Moses Wherefore Have ye brought Us up Out of Egypt To die In the wilderness Veamos aquí For there is no bread Neither is there Any water And our soul Loaded This light bread D Bueno Nos Loaded This Light bread Me disculpo Me hubiera preparado Tengan paciencia Voy a Hacer una búsqueda Rápidamente Bueno Al menos Lo más rápido Que podamos Números Numbers 21 Vamos a ver Vamos a ver Dice Y la gente Hablo Moisés En contra Wilderness There any water In our soul And a fish Loaded Begrieved Loaded Osea como nos da asco Nos enferma Nos repulsa Ya olvide Bueno osea lo que sea Ya olvide exactamente Que era el punto De todo eso Pero Hagan de cuenta Que El mana Que desciende Del cielo Que es lo que Deberíamos de desear Es lo que Causa asco Es lo que causa Enfermedad A Israel En este estado Osea Noten como no dice Que Que Se están muriendo De hambre No dice El alma nuestra Tiene fastidio Está fastidiada De este pan Tan liviano Y hablan del mana La palabra de Jehová La rechazan Como alimento Pero Testifican Que no hay pan Y no hay agua La agua La rechazan Y el pan Lo hacen Lo hacen igual Osea Lo detestan Porque el pan Que proporciona Jehová Dios En este instante Es el mana Que viene del cielo Pero como Son lo contrario A lo que Se requiere Para recibir el mana Con toda felicidad Y gusto Y alabanza Y gracia Y honra A quien la proporciona Es un Es como Nos enferma Queremos Queremos Como se dice Queremos Poison 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 Queremos Lo malo Queremos El veneno Continúa Y nos quejamos Como serpientes Como víboras Arrastrándonos Por nuestro Estomago Nuestra Panza Nuestro estomago Nuestro deseo De las cosas De la tierra Y Jehová envió Entre el pueblo Serpientes ardientes Que quemaban Que mordían al pueblo Y murió mucho Pueblo de Israel Que envió Jehová Dios Envió Ángeles hermosos Que platicaban Y anunciaban El evangelio Anunciaban El amor Anunciaban La fe La gracia La religión Lo espiritual Testificaban La vida Ahora esto Se va a escuchar Raro Y quizás Estoy equivocado Pero es lo que Lo que yo creo Correcto Testificar Pero nosotros Lo recibimos Como serpientes Ardientes Que cuando Cuando sentíamos La mordida Ardía Dolía Porque nosotros Decíamos veneno Pero Lo 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 recibimos Como Como nutrición Alimento Y el alimento Y la nutrición Lo rechazamos Como veneno Así es que Las serpientes Que nos Mordían Las serpientes Las cuales Ardían Su mordida Lo más probable Que eran Aquellos Quienes Les pasaban El buen Mensaje Recuerden Recuerden Brazos En brazos Extendidos Apresuramos Los brazos Aquellos Quienes Hablan Mentira Y hablan Mal De gente Y hablan Pura Muerte Lo recibimos Por vida No entendiendo Que muertos Estamos Al recibir Muerte Pero cuando Hablamos Del evangelio Anunciamos La manifestación De su palabra En la persona En Jalil Salasi Primero Cuando hablamos De justicia Y derechos Y lo que es Positivo Y bueno La gente Sufre La mordida Ardiente Vamos a Pausar Porque tenemos Un negocio Que atender Y se hace Tarde Así es De que Vamos a Pausar Buen tema Muy interesante Tenemos mucho Que decir Acerca de él Pero tenemos También Responsabilidad Así es Que Pausamos Por el momento Shalom